A partir de este martes recién pasado, comenzó a regir el nuevo toque de queda en la región de Los Lagos, luego de que ésta alcanzara un 80,1% en la cobertura de vacunación, lo que significa que las personas se podrán desplazar por las calles durante un mayor rango de tiempo. Y en este sentido, el Teniente Coronel Marcelo Salas, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Osorno, se refirió a las nuevas medidas. Bueno, efectivamente a nivel regional y considerando que Osorno se encuentra en fase 3, el toque de queda a contar del día de hoy es a las 24 horas. Se inicia a las 24 horas y termina el día de mañana a las 5 de la mañana. Así también, enfrentando y evitando que ocurran algunos hechos ilícitos, carabineros a contar del día de hoy también procederán a reforzar sus servicios nocturnos con la finalidad de evitar fiestas clandestinas u otro tipo de actividades que pongan en riesgo la salud y la integridad de las personas. El subprefecto explicó que si bien el toque de queda y las bajas temperaturas han disminuido el flujo de personas en la calle, esto podría cambiar con el nuevo horario, por lo que la estrategia será incrementar el personal de carabineros entre la medianoche y las 5 de la mañana. El hecho de correr el horario toque de queda va a incrementar también en el rango horario, desde las 22 hasta las 00 horas, en la movilidad de las personas. Tenemos que considerar también que las bajas temperaturas también nos han ayudado a que las personas no circulen y al mismo tiempo nos hace más fácil poder encontrar a personas que anden circulando y poder fiscalizarla y sacar desde circulación delincuentes que andan buscando apropiarse de especies o asaltando a las personas. Por otro lado, el Teniente Coronel reiteró el llamado a las comunas que están en cuarentena o fase 2 a no desplazarse los fines de semana sin su pase de movilidad o el permiso de la comisaría virtual en caso de no estar inoculado. Bueno, efectivamente, ya hay un mayor desplazamiento de personas, las personas se pueden mover libremente y tenemos que recordar que solamente en cuarentena, obviamente es toda la semana, y fase 2, durante el fin de semana, es como que si fuera cuarentena. Las personas no pueden salir si no tienen la documentación correspondiente, que es su pase de movilidad, para moverse dentro de la comuna o el permiso de comisaría virtual si es que no ha optado a las dos vacunas y no se ha cumplido el tiempo que dispone la autoridad sanitaria. Por último, el funcionario destacó que el pase de movilidad busca motivar la vacunación en la población, sobre todo pensando en los beneficios que otorga dicho pase, como el ingreso a restaurantes, donde los dueños podrán negar el ingreso a quienes no posean su pase.